Él es digno de toda alabanza, aleluya Gózate, chamalabacaya, chalabazama, gloria, gloria Aleluya Si estás bailando en comunión Hazla pensando en mi adoración Pero muy de noche, él me dio esperanza Él me dio consuelo y también su amor Pero muy de noche, él me dio esperanza Él me dio consuelo y también su amor Mi odor y mi corazón de lava Y esa es mi amado que clama Amada mía, madre amiga mía Abre perfecta mía que te vine a buscar Abre amada mía, madre amiga mía Abre perfecta mía que te vine a buscar Es la voz del maestro que te dice Ábreme tu corazón, te quiero bendecir Aleluya Tanto vive, vive, vive Pero es el hombre, la noche está serena Cuidado si Cristo se aparece ahora Ten cuidado hermano, si Cristo viene ahora Si te encuentras dormido y no estás preparado Ando consolando a mi hermano Aunque yo no tengo consuelo Pero tengo a Cristo Pero tengo a Cristo que es en mi esperanza Este es mi consuelo y es mi salvador Pero tengo a Cristo que es en mi esperanza Este es mi consuelo y es mi salvador Aleluya, oh gloria Que vive